Muchos artistas a nivel mundial se han preocupado por realizar una importante labor social a favor de los más necesitados, ayudando de esta manera a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Hoy, en Bravísimo, resaltamos algunos de ellos. La banda mexicana Maná creó Selva Negra, una asociación civil no lucrativa comprometida con la conservación del medio ambiente. Sus actividades se enfocan en la protección de recursos naturales y la educación ambiental. Además, ha dado ejemplo de organización, integridad, eficiencia, conciencia social y ecología. Otra artista que se ha caracterizado por su interés social es la cantante Lady Gaga, quien a través de su fundación Nací Así promueve la individualidad y la expresión entre los jóvenes, ayudando a que la comunidad los apoye. La neoyorquina se inspiró en el título de su tercer álbum de estudio, Born This Way, para la creación de esta organización. ¿Será la presión o me ha subido la bilirubina? En 1991, Juan Luis Guerra creó su fundación 440, con el objetivo de brindar recursos en favor de los más necesitados de República Dominicana. Su labor inició ayudando mensualmente a hogares de niños huérfanos y desamparados. Luego, creó centros de rehabilitación para jóvenes adictos a drogas y alcohol. Con su labor, el cantante ha logrado operaciones médicas como trasplantes de riñón y cirugías de corazón abierto. Con el fin de luchar con la pobreza extrema y las dificultades de millones de huérfanos en Malawi, la reina del pop Madonna, en el 2006, le dio vida a su organización Levantando a Malawi, logrando que más de 70.000 niños consiguieran tratamientos contra enfermedades como el sida y la malaria. Pero no solo a nivel internacional, las celebridades se han preocupado por realizar labor social. También son muchas las estrellas colombianas que apoyan nobles causas. Desde hace varios años, la cantante Shakira ha demostrado su fuerte compromiso con la gente. Se le ha visto muy activa en todo tipo de eventos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Es por esto que fue nombrada embajadora de buena voluntad por la UNICEF. Su compromiso está enfocado en la niñez y con su fundación Pies Descalzos, además de transformar vidas, ha dejado una gran huella en la sociedad. La educación es la escalera que los lleva hasta sus sueños. Lo que empezó como un lugar en el que los niños podían pasar el tiempo realizando diferentes actividades, se convirtió en una importante herramienta de educación que les ha permitido a niños sin recursos formarse académicamente e incluso recibir su título profesional. De esta manera, la barranquillera, a través de su fundación, contribuye al país. Otro de los artistas más queridos a nivel mundial es Carlos Vives, quien con su música y carisma ha llegado a los escenarios más importantes del mundo, siempre con una propuesta novedosa. El samario se ha caracterizado por ser una persona muy cercana a su tierra. Es por eso que con el fin de recuperar la importancia cultural de su ciudad natal, el artista le dio vida a Tras la Perla de la América, con el propósito de comenzar una transformación positiva de Santa Marta, que esté a la altura del compromiso histórico, social y cultural que la ciudad se merece. Con su casa en el árbol, la ex virreina universal Taliana Vargas, durante los últimos años se ha dedicado en cuerpo y alma a transformar comunidades y a promover la construcción de tejido social, especialmente con niños, niñas, adolescentes y mujeres de sectores vulnerables. Otro colombiano preocupado por la realidad del país es Juanes, y a través de su fundación Mi Sangre, ha luchado por tratar de pacificar un país golpeado por el conflicto, con el propósito de contribuir a que los niños, niñas y jóvenes sean protagonistas de la construcción de paz. En más de 10 años de trabajo, ha logrado llegar a más de 87.000 participantes en educación para la paz y más de 12.000 en acompañamiento psicosocial, en 11 departamentos y 41 municipios de Colombia. Definitivamente estos artistas, además de ser reconocidos por su talento a nivel mundial, también han demostrado su generosidad y compromiso con la sociedad.